hola mis amores como estáis bienvenidos a una nueva reseña de perfume nicho en esta ocasión nos vamos a profumo en roma tengo que agradecer a una amiga que teniendo este perfume me mandó un decant de su perfumito del perfume dulces infundo profumo en roma que para mí es la mirad como lo llevo es la pastelería de la perfumería ellos no tienen un laboratorio de perfume sino que tienen una cocina donde nos preparan cosas sorprendentes dulces infundo os cuento sobre el de acuerdo es un perfume del año 2001 de que no nos cuentan familia olfativa nos dicen y estado rebuscando notas pero no dan pistas y son notas cítricas naranja amarga y vainilla dentro de las notas cítricas en distintas páginas he leído mandarina limón y distintas cositas así profumo en roma es una casa de perfumería que sus perfumes tienen mayor densidad de aceites esenciales dentro de sus perfumes con lo que sus perfumes son bastante oleosos tengo que decir que en el caso de este perfume también colorea la piel quizá y bueno voy a ponerlo en un papelito para que lo entiendas porque las veces que me lo he puesto resulta que me pone me dejan la piel sucia me la deja amarilla y eso me ha resultado un poquito hay así porque tú imagínate que por ejemplo te pones en el cuello y demás se te queda el manchurrón amarillo y si te lo pones en ropa más de yo el primer día que solamente me puse una vez aquí se me quedó digo y tengo la piel amarilla y es que amarilla para que lo veas se te queda amarillo veis pues este colorcillo así yo que soy muy blanca veis el marroncito pues yo como soy muy blanca enseguida se me quedó amarilla la piel bueno quizá es una tontería deciros eso pero detalles que digo es que si te lo pones para salir imagínate con un escote y tal y te quedas en la piel los manchurrones amarillos queda un poquito feo bueno pero el aroma no es feo de acuerdo es uno de parfum pero como os digo tiene casi calidad que rosa en la concentración de perfume con una duración que puede estar sobre las 10 horas con una intensidad media alta porque este tipo los perfumes contra más concentración tienen no es que sea una estela y una impresionante no una intensidad muy alta sino que lo que van haciendo es evaporarse poquito a poco en la piel conforme va pasando el tiempo bueno este vuelve a ser uno de esos cocinados de profumo en roma en el cual nos vamos a encontrar un perfume que es dulce gourmand a más no poder huele a en principio está pensado como unas frutas cítricas confitadas y aquí es eso precisamente porque notas que tienen otras cítricas pero no es un cítrico al uso que podemos estar acostumbrados es como si hubieran hecho un postre unas tartaletas de frutos cítricos como de limoncito de naranja en el cual los han confitado con mucho azúcar y le han puesto una cobertura de vainilla o un fondito de vainilla que lo puedes oler y cuando estas tartaletas salen calentitas del horno humean ese aroma de frutas cítricas confitadas en una tartaleta calentita con vainilla y es eso a lo que huele ya está quizá y no es más complicado pero cuando lo hueles dices qué maravilla porque directamente transporta tu olfato a un postre a una panadería con una pastelería con sus cositas es delicioso y es del tipo de perfume que no te hace falta bañarte en él o sea no te vas a poner amarilla entera no no lo que va a pasar es que con que te pongas dos tres veces este perfume ya te rodea como te digo por tu propio calor corporal vas a ir evaporando el perfume va a salir de tu piel y de este modo se va a trasladar a tu alrededor y lo vas sintiendo vas notando ese aroma dulce goloso frutal dulce de un modo delicioso o sea que realmente es un perfume muy bonito tengo que deciros aún no tengo ninguno de profumo en roma porque económicamente no son baratos estos perfumes pero sí que es cierto que he probado varios de ellos que me enamoran están en mi lista de deseos el poder tener alguno de los perfumes de perfume en roma porque son completamente deliciosos amigos habéis probado este perfume de perfume en roma o alguno otro algún otro de la casa bueno de perfume en roma por favor me encantaría conocerlo que nos recomendéis más perfumes de ellos y por supuesto seguiremos descubriendo espero que este vídeo te haya gustado te haya sido de utilidad un besito enorme nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto